Vamos hermano a presentar a un hermano donde ustedes se gozan cada rato con él el hermano nos trae música y nos trae esa música ranchea así, vamos a pasar el hermano Pairo de Lucera regalamos la pauta el hermano ahí se está preparando y está glorificando al Señor y lo hace en unos cuantos años ahí practicando mucho, mucho, mucho con la idea de llegar al hermano hasta hacer sus propias producciones así que sus oraciones por el hermano Pairo para que el hermano continúe, aún lo hace con pistas, con música y a cuatro pero que posteriormente lo estará haciendo ya con su propia música así que entonces dejamos al hermano Pairo vamos a empezar a alabar al Señor con esa alabanza que se llama Fortaleza del Señor Amén 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 ¡Gracias!